Saludos, amigas y amigos, aquí Maestro JP y hoy quiero leerles el libro ¿Qué puedes hacer con una paleta? Es un libro bilingüe y hoy lo voy a leer en español solamente Aquí tenemos la carátula El libro es escrito por Carmen Tafoya Y es What can you do with a paleta? ¿Qué puedes hacer con una paleta? Piensa, ¿qué cosas puedes hacer con una paleta? Vamos a ver Leemos y dice así Donde las grandes rosas de terciopelo florecen rosas, rojas y color fuchsia Donde el acordeón toca dulce y juguetón Donde de cada ventana sale el sabroso aroma de tacos doraditos, tortillas con mantequilla o fruta jugosa Y aquí vemos el acordeón Y aquí está las deliciosas tortillas y su aroma ¿Dónde pasa todo eso? Y donde pasa el carrito de paletas con su campana tintineando y su tesoro de paletas heladas De todos los colores del sarape Ese es mi barrio Puedes bailar al son del acordeón Puedes oler los tacos Pero Ahí está el carrito de paletas Aquí está Y aquí está la niña Corriendo para comer paletas Pero ¿Qué puedes hacer con una paleta? Piensa ¿Qué puedes hacer con una paleta? Los sabores Hay sabor de coco De limón De fresa De uva ¿Cuál te gusta más? ¿Qué puedes hacer con una paleta? Puedes pintarte la lengua de morado y verde Y asustar a tu hermano Uh oh Está asustando a su hermano Con su lengua azul y verde O quizá aprender a tomar decisiones difíciles Fresa o coco ¿Cuál te gusta más? Uh Una decisión difícil Puedes hacer nuevos amigos Nuevos amigos Con solamente Compartir una paleta Pintarte un bigote gigante y azul Aquí está el bigote Ahí está O crear una obra maestra Mira qué bonito se ve la obra maestra Pero lo malo de esto es que si Se ensucia No te la puedes comer Pero está muy bonita la obra maestra Puedes usar la paleta Para refrescarte Como lo hace mamá Ya se acerca el verano Hace calor Y una paleta Refresca muy bien Una vez Tío Ganó un juego de béisbol Por darle la Una paleta al bateador Justo en el momento En que lanzaban La pelota Esto es un poco peligroso Pero El tío Hizo eso Muy mal el tío Puedes ayudar A la señora de la frutería A sentir el día Menos Largo Siempre es bueno Ayudar A los adultos Ricas frutas Pero Creo que lo mejor Que puedes hacer Con una paleta Es Chuparla Morderla Lamerla Tragarla Y beberla En gotitas Donde las grandes Rosas de terciopelo Florecen rosas Rojas Y color Fuchsia Claro Lo mejor que puedes hacer Es Comértela Especialmente Si es tu sabor Favorito Donde el acordeón Toca dulce Y juguetón Donde cada ventana Sale el sabroso Aroma De tacos doraditos Tortillas con mantequilla O fruta Jugosa Y donde pasa Todo eso Y donde pasa El carrito de paletas Con su campana Tintineando Y su tesoro De paletas Heladas De todos los colores De Sarape Ese Es Mi Barrio Y aquí está El libro Que puedes hacer Con una paleta Espero que les haya gustado Compartan el video Si quieren Que alguien Conozca la historia Y dejé Una Una encuesta Para que me digas Cuál es tu sabor Favorito De paletas Bueno amigos Nos vemos Chao Espero que les haya gustado El libro Adiós Gracias por ver el video Gracias.